Mis problemas son parte de mí y, por lo tanto, de mi arte, afirmó el pintor noruego Edwin Munch en su diario, refiriéndose a sus graves trastornos psíquicos. Ellos son indistinguibles de mí, añadía, y su tratamiento destruiría mi arte. Quiero mantener esos sufrimientos. Frank Azka, otro creador igualmente afectado por el trastorno psíquico, llegó a manifestar a sí mismo desde otra plataforma artística, la de la literatura, que, si en algún momento he sido feliz por un medio distinto de la literatura y lo que estaba relacionado con ella, precisamente entonces era incapaz de escribir. Curiosamente, John Forber Nash, premio Nobel de Economía en 1994, por sus aportaciones a la teoría de juegos y los procesos de negociación, y que, asimismo, fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide en 1959, una vez alcanzado con el paso del tiempo el equilibrio mental, valoró, de esta forma, su personalidad global. Dijo yo, yo no habría tenido ideas tan buenas científicamente si hubiera tenido una forma más normal de pensar. Lo peculiar de estos creadores es que se aferraban o se sentían extrañamente vinculados, de alguna manera, a su trastorno psíquico, porque tenían conciencia de que estaba intrínseca y, podríamos decir también, misteriosamente relacionado con su creatividad. Qué profunda paradoja reflexiona Philippe Brenot en su libro sobre genialidad y locura. Esa angustia que permite crear, y precisamente por eso existir, conduce igualmente a la muerte y al borde del abismo. Quizás, todo esto esté relacionado con aquello que decía Ortega y Gasset, de que cuando alguien es una pura herida, curarlo es matarlo. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante ha habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa, haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Basili Kandinsky, el iniciador del arte abstracto y teórico de las vanguardias artísticas, opinaba a sí mismo que el desequilibrio conducía a la creación. Pero es que hasta el mismo Aristóteles se preguntó por qué razón todos aquellos que han sido hombres excepcionales, en lo que respecta a la filosofía, la ciencia del Estado, la poesía o las artes, son manifiestamente melancólicos. Standard, en su vida de Mozart, hacía por su parte esta reflexión confluyente con las anteriores. Quizá sin esa exaltación de la sensibilidad nerviosa que llega hasta la locura, no hay genio superior en las artes que requieren ternura. Por todo lo cual, podemos entender también esto que escribió Rainer María Rilke, destacado poeta y novelista austriaco, que dijo, «He hecho algo contra el miedo. He permanecido sentado toda la noche y he escrito». Y Marcel Reillard, un psiquiatra francés que investigó en las profundidades de las peculiaridades artes íntimas que condicionan la actividad de los artistas, subrayaba que el hombre con sentido común y con sentido práctico, probo trabajador, buen ciudadano y buen esposo, no fue jamás un gran poeta. Estaríamos, quizá, derivando, a través de estos apuntes que he expuesto, hacia la conclusión de que, en el caso del arte, no deberíamos ceñirnos a valorarlo solo como un producto estético. Porque, en sentido más amplio, estaría hecho, podríamos decir, de los jirones de irrealidad que nos vamos dejando en ese difícil acceso y acoplamiento a lo real en que, en buena medida, consiste la vida. Es decir, que no todo nuestro mundo interior encuentra correlato en el mundo exterior y se queda vagando por los extensos dominios de lo irreal. La aspiración a la belleza sería, entonces, solo uno de los trayectos que el arte recorre. Justamente, aquel en el que el roce con alguna concreta porción de la realidad nos permite evocar la categoría de lo bello, que, estrictamente hablando, solo habita en esa sucursal de lo que no existe, que es nuestra alma. Pero el arte está también llamado a recorrer y a su manera plasmar, además de esa emanación de lo irreal, es decir, en este caso, de lo ideal, que es la belleza, todos esos otros lugares poblados de estoplasmas, a veces terroríficos, como en las pinturas negras de Goya o en las angustiosas de Edward Munch, y de productos de la imaginación en general, que, partiendo de nuestra intimidad, no han logrado encajar en ningún rincón de la realidad. En un sentido que podemos considerar confluyente con este que estamos desarrollando, decía Edward Munch, el arte es lo contrario de la naturaleza, al menos en cierto sentido. Una obra de arte sale únicamente de las profundidades del ser humano. Y completaba la idea, añadiendo, todo arte, la literatura como la música, ha de ser engendrado con los sentimientos más profundos. El arte son los sentimientos más profundos. Estos sentimientos son, precisamente, los que a veces, sobre todo entre los artistas, no encuentran correlato en la realidad. Más o menos al mismo tiempo, Kandinsky, al que ya hemos citado, confirmó, a su manera, esta misma idea, cuando dijo, los elementos de construcción del cuadro no radican en lo externo, sino en la necesidad interior. Y aún amplió la idea cuando explicó que el artista debe ser ciego a las formas reconocidas o no reconocidas, sordo a las enseñanzas y los deseos de su tiempo. Sus ojos abiertos deben mirar hacia su vida interior y su oído prestar siempre atención a la necesidad interior. En España, el poeta y escritor Pedro Casariego Córdoba, poeta que rondó demasiado alrededor de la muerte hasta que ésta lo atrapó cuando se tiró al tren en Aravaca, en Madrid, este poeta, Casariego, digo, encontró una manera más rotunda o abrupta de expresar esta misma idea alrededor de la cual estamos merodeando. Dijo, solo existe el artista interior, solo se puede ser artista secreto. La comunión todo lo mancha. El artista debe crear dentro de sí mismo. Quizás proceda aquí recordar aquel laforismo de Nietzsche. Si miras demasiado al abismo, el abismo acabará mirándote a ti. Así considerado, por tanto, el arte no sirve para nada. Es un paréntesis abierto en la utilitaria tarea de adaptación a lo real. Como también lo es el juego, la religión, el lamento, el sueño, el deseo de lo que nunca conseguiremos o la neurosis. El arte en suma es un medio de aproximación a y exploración de ese otro paréntesis definitivo de apoteosis de la inutilidad que es la muerte. Es por ello, por lo que Baudelaire, en un momento crítico de su vida, a los 24 años, anunció a su tutor. Voy a matarme porque soy inútil para los demás y peligroso para mí mismo. Justo aquel en el que exploró la posibilidad del suicidio fue también el momento en que su vida se bifurcó y empezó a encaminarse hacia esa otra forma de inutilidad, evidentemente menos destructiva y dramática, que es la creación literaria. Este peculiar maridaje entre irrealidad, o como vendría a sugerir el caso de Baudelaire, inutilidad y arte, hace que el artista tienda a ser un inadaptado y a menudo un perturbado mental. La neurosis hace al artista, afirmaba André Malgaud, a través de uno de los personajes de sus novelas. Y quizás pecaba de optimismo porque inmediatamente después añadía. Y el arte cura la neurosis. Seguro que cualquier artista se conformaría simplemente con encontrar en él, en el arte, alivio o consuelo para sus tormentos. Porque, como Sartre decía, una neurosis la superas, de ti mismo no te curas. El pintor Edward Munch, que vivió entre 1863 y 1944, acumuló a lo largo de su vida estupendas oportunidades de quedarse atascado en esos paréntesis de la realidad que abocan a la neurosis. Y si uno se decide explorarlo, si tiene suerte, puede que también al arte. Cuando contaba con cinco años de edad, su madre murió de tuberculosis. Philippe Renaud, en su ya citado ensayo El genio y la locura, sostiene que en la vida de los grandes creadores y los personajes excepcionales, se da con frecuencia la pérdida temprana de un ser cercano. Del padre, de la madre, de un hermano o hermana, de un hijo o una hija. Efectivamente, la orfandad temprana atenta contra la necesidad de encontrar una identidad, contra la necesidad de ser acogido, de ser alguien significativo, al menos significativo para alguien. Lo cual obliga a un trabajo psicológico subsiguiente por encima de lo normal, para alcanzar algún equilibrio. Para el psicoanálisis, el acto creador nacería de la necesidad de reparar la pérdida de un objeto amado. Por añadidura, en el caso de Edwin Munch, su padre era una persona atormentada y de religiosidad estricta, que transmitió a sus cinco hijos sus tenebrosas ideas sobre el infierno que espera a quienes se portan mal en esta vida. La enfermedad, la locura y la muerte, llegó a confesar Munch, fueron los ángeles negros que se cernieron sobre mi cuna y que me han seguido durante el resto de mi vida. Desde una edad temprana me enseñaron los peligros y las miserias de la vida en la tierra. Me hablaron de la vida después de la muerte y de las agonías del infierno que aguardaban a los niños que pecasen. A veces me despertaba de noche y miraba a mi alrededor. ¿Estaba en el infierno? ¿Qué hay en la obra pictórica de Edwin Munch que justifique la atracción que el espectador atento suele sentir hacia ella? No, desde luego, una técnica elaborada que, sin embargo, Munch demostró que era capaz de desarrollar, pero que desdeñaba o sacrificaba. No lo hacía, sin embargo, por desidia. Tardó tres años, por ejemplo, en realizar el grito e hizo de él tres versiones. Dos pasteles más y una litografía. Y en general retocaba una y otra vez sus cuadros. Incluso después de haberse desprendido de ellos. Esto lo hacen unos cuantos pintores. Vaya, esto... En vez de música de fondo, se oirá el goteo de la lluvia, que, bueno, también da un punto de ambientación al vídeo que lo voy a hacer. Bueno, pues, Munch no era por desidia, por lo que su arte parecía reflejar falta de técnica. No, era que encontraba en el trazo esquemático y aparentemente descuidado una forma de expresión más adecuada a sus pretensiones. También Goya, en sus pinturas negras, hace algo semejante. ¿Qué es lo que el pintor noruego trata de expresar y comunicar en sus pinturas? Pues, creo que el vector principal, el motivo que aglutina y cataliza el conjunto de sus pinturas, es la muerte, su proximidad o inminencia, la amenaza de disolución y pérdida que supone, la angustia que la anticipa o la deja de vislumbrar. Sin el miedo y la enfermedad, llegó a decir Munch, mi vida sería como un bote sin remos. Efectivamente, desde su niñez, la experiencia de la muerte y de la enfermedad había ocupado un lugar central en su vida, en la vida de Edward Munch. No solo pierde a su madre a la edad de 5 años, víctima de la tuberculosis, que por entonces se propagaba como una epidemia. Su hermana favorita, Sophie, murió también de tuberculosis a los 15 años. Munch vivió con plena conciencia el desarrollo de la enfermedad. Y es esta experiencia la que tratará más tarde en el cuadro La Niña Enferma, que data de 1886. La niña enferma era Sophie, su hermana. A Laura, otra de sus hermanas, le diagnosticaron enfermedad bipolar y fue internada en un psiquiátrico. El propio Munch sufrió prolongadas enfermedades y depresiones que le condujeron al alcoholismo y lo pusieron al borde de la enfermedad mental, por lo que también llegó a ser internado en 1908 en una clínica psiquiátrica de Copenhague. En 1889, tenía entonces 26 años, muere su padre durante su estancia, la estancia de Munch, en París. Así que, en conclusión, en 1880, ya, con 17 años, y de una forma que recuerda aquella bifurcación entre suicidarse o dedicarse al arte que de alguna manera vimos que experimentó Baudelaire, Munch decide convertirse en pintor. Es decir, elaborar su particular manera de defenderse de la depresión, la angustia y la autodestructividad a través de una tarea creadora. Para transmitir esa obsesión por la enfermedad y la muerte, esa que era su verdad, no valdrían, o no de la misma forma, figuras dibujadas de manera realista, sino esas otras formas fantasmales que utiliza aproximando las facciones de los personajes a lo que podría ser su forma cadavérica. Munch pinta rostros a mitad de camino entre lo vivo y lo muerto. Teces verdosas, ojos hundidos y ojeras pronunciadas, rostros mórbidos, que van desde la cercanía al rigor mortis hasta la emotividad descontrolada y angustiosa, y los mismos argumentos de esos cuadros merodean una y otra vez alrededor de la muerte. Seres en pleno ataque de ansiedad, que no es sino sensación de muerte inminente, asesinos, enfermos, separaciones, relaciones vampirizantes. En el grito, su cuadro más famoso, el rostro del personaje principal no es sino el esquema de una calavera, como queda demostrado a la vista de la momia peruana que en una de sus visitas a París y al museo en que se exhibe, le sirvió de inspiración. Y la forma curvada que sustituye a sus piernas denota su fragilidad, su vértigo o propensión a caer, la falta de consistencia de una personalidad invadida por la angustia. Negras sombras yunguianas, más bien borrones, que acompañan incluso a figuras que como la que representa la pubertad debieran de resultar inocentes. O figuras negras como contrapunto de otras claras a las que acompañan. Una similitud más con Goya. Todo ello avisa de ese extremo de la personalidad que apunta hacia lo que, como la misma muerte, amenaza o no podemos controlar. El creador, el que lo es a través de ese cauce maravilloso pero inútil y superfluo que constituye el arte, podemos concluir que es, al menos para empezar, un ser más frágil que los demás. Su tarea se convierte en una persecución obsesiva de puntos de anclaje para una identidad que busca pero que le rehúye. Frente a la inseguridad y la ausencia de permanencias en que su vida va consistiendo, se afana en buscar infructuosamente certezas, verdades, suelo firme en el que fundamentarse. Toda creación nace de la inestabilidad, de la duda que, en principio al menos, no es una duda intelectual sino de origen afectivo referida a la necesidad de ser alguien significativo, de tener una identidad. Síntoma ejemplar de esas dudas sobre la propia identidad, en el caso de Munch, fue el empeño obsesivo por realizar autorretratos. pintó aproximadamente cincuenta a lo largo de su vida. Ganarse la autoaceptación, en fin, obliga a alguien así a muchas más cosas que a quien sobre todo tuvo una infancia en que contaba con la aceptación de los demás, de modo incondicional. Enfrentado a su conflicto interior, el ser excepcional sólo tiene finalmente dos alternativas. O bien caer en la angustia, la depresión, la locura o incluso el suicidio, o bien reconstruirse desde su debilidad a través de su obra reparadora. Como dice Nietzsche en otro de sus conocidos aforismos, lo que no me mata me hace más fuerte. Tal vez el artista, el ser excepcional en general, se dedique a vascular entre ambas posibilidades y su obra venga a ser una especie de delirio o alucinación benignos compatibles, quizás a duras penas, con la realidad. Un correlato de sus deseos, aspiraciones o temores que encuentra el modo de plasmarse sin necesidad de que la personalidad acabe extraviada a través de delirios y alucinaciones y acabares. Munch escribió cuando vivía en su suburbio parisino, cuando paseo bajo el brillo de la luna entre viejas construcciones cubiertas de musgo que entre tanto me son familiares, me da miedo mi propia sombra. Cuando enciendo la lámpara veo de repente mi propia sombra proyectada sobre la pared y el techo y en el gran espejo que cuelga sobre la estufa me contemplo a mí mismo, mi propio rostro fantasma, y vivo con los muertos, con mi madre, con mi hermana, con mi abuelo, con mi padre, sobre todo con mi padre. Todos los recuerdos, los más pequeños detalles, desfilan ante mis ojos. Decía Freud de las personas melancólicas, de alguna manera tan próximas en muchos casos, como hemos visto a las personalidades creativas, que son capaces de captar la verdad con más arrudeza que otras personas que no son melancólicas. En el caso del artista no hablamos de una verdad objetiva, supeditada a la realidad externa, sino de otra verdad íntima, aquella a la que se accede por medio de una sensibilidad extrema que resalta los perfiles de lo que a la persona normal le parece desdeñable o le pasa desapercibido. Mientras que la sensibilidad de una persona normal le hace normalmente sentirse segura y descuidada, la propia del artista le hace elevarse a una altura vertiginosa, la altura desde la que se divisa el abismo. Munch pintaba desde el mismo punto de vista del condenado a muerte, del que decía al sentenciado a muerte que se dirige al patíbulo se le nubla la vista y le da vueltas la cabeza. De pronto su mirada recae sobre un capullo, una flor. El pensamiento se fija y se aferra a ellos. ¡Qué extraño amarillo tiene esa flor! ¡Qué curioso es el capullo! Confluía así en sus reflexiones con André Bretón, quizás el mayor teórico de las vanguardias artísticas, que en su primer manifiesto del surrealismo decía en aquellas ocasiones en que más razones he tenido para terminar con mi vida, más me he sorprendido a mí mismo admirando una porción cualquiera del entarimado del suelo, una porción de madera que era como de seda, de una seda bella como el agua. Ortega y Gasset da la explicación. Dice cuando hemos llegado hasta los barrios bajos del pesimismo y no hallamos nada en el universo que nos parezca una afirmación capaz de salvarnos, se vuelven los ojos hacia las menudas cosas del vivir cotidiano, como los moribundos recuerdan al punto de la muerte toda suerte de nimiedades que les acalcieron. y sobrevolando esta misma idea mostrando definitivamente cual era su proyecto su perspectiva prevalente decía Munch también veo a todas las personas detrás de sus máscaras rostros sonrientes tranquilos pálidos cadáveres que corren inquietos por un sinuoso camino cuyo final es la tumba. Esa perspectiva desde la que ve a las personas caminando hacia su tumba esa perspectiva que toma desde donde se puede ver la inminencia de la muerte no importa cuanto falte para ella acompañó la producción artística de Munch como le ocurre de alguna manera a todo artista que se decide a escapar de los márgenes de la realidad para intentar dar forma a lo que no existe en sus últimos autorretratos Munch da cuenta de la confrontación con la muerte ya cercana es así como en el último autorretrato entre el reloj y la cama de 1940 a 43 sitúa su ya frágil figura entre un reloj símbolo del inexorable paso del tiempo y una cama en la que puede efectivamente esperar la muerte el 23 de enero de 1944 muere Munch en Noruega solitario tal y como había vivido toda su vida sin más compañía que la de sus dos perros en su casa de las afueras de Oslo hasta aquí este vídeo dedicado a los exploradores de lo que no existe hasta otro vídeo amigos Munch Munch Munch